Música Mi nombre es Marco Vera, soy dibujante, desde el 2006 que estoy en el programa Voces Anónimas, hago los libros, soy ilustrador y diseñador gráfico. Música Empecé hace dos años en el mercado estadounidense, me ingresé a una empresa que se llama Top Co, que esta empresa se dedica más que nada a lo que es superhéroes, ahí estuve dibujando el principal superhéroes de ellos, que es muy conocido, ha tenido hasta una serie de televisión que se llama Witchblade, y después de ahí empecé a trabajar con diferentes otras empresas que me contrataron, porque vieron en mí una beta más que nada para el lado del terror, y el año pasado me contactaron de Legendary Comic, que es de la empresa de Legendary Pictures, y me contactaron para hacer un cómic de terror, que estuve la mitad del año pasado haciendo eso, que era relacionado, o es el cómic de la película Krampus, que salió a fin del año pasado. Música Desde el 2006 que ingresé al programa, yo ingresé por el lado del dibujo, toda mi vida fue dibujar, y pues ingresé por ese lado al programa, y siempre con Guillermo tuvimos la idea de llevar historias del programa al cómic, porque siempre fue mi inquietud dibujar cómic, y desde hace un tiempo estoy dibujando cómic, y ingresé un poco más al mercado, y ahí decidimos darle vida a lo que sería el cómic del programa. Música Para darles un adelanto, el cómic de Voces Anónimas comienza en las catacumbas. Ahí lo que vas a ver es a Guillermo Lockhart, lo que estaría buscando Guillermo es un medallón del símbolo de la muerte. Este medallón es un instrumento capaz de conectar los diferentes mundos, las leyendas urbanas con el mundo de los vivos, como quien dice, que lo ayudarían a poder encontrar una respuesta a lo que las leyendas urbanas tienen por detrás. Música El cómic se va a ir desarrollando a través de lo que son las cinco presentaciones de Voces Anónimas. Música Para mí está bueno, digo, esto es lo que estoy haciendo, más que nada por los televidentes de Voces Anónimas, está muy bueno que tengan algo más o algo que agrande el universo de lo que es Voces Anónimas. Por mi parte, desde que empecé con Voces Anónimas, no sé, es como quería llevar adelante el cómic, a mí me gusta muchísimo, y poder contar, junto a Guillermo, poder contar esas historias que capaz que en la televisión no tenías forma de contarla. El cómic te da otro tipo de universo, que en sí poder contar, abarcar, abarca mucha cosa, podés hacer cosas que en la televisión no podés hacer, que ahí las más, el cómic. Y la verdad que, tipo, me pone muy contento poder llevar eso, mostrarse a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!